C.E.R. es un acrónimo que es por Cultural Action for Refugees in Europe. Es un proyecto para empujar la participación de los ciudadanos, sobre todo de los pequeños pueblos de seis países europeos, en la acogida de migrantes y refugiados. Son seis países y varios pueblos de los diferentes países. El jefe del proyecto es en Portugal, que se llama Mantegas, luego hay diferentes pueblos de Cataluña, San Estebas de Soruviras, Olesa de Bones Valls, Cañellas, Servia de Ter, y luego hay pueblos de Italia, pueblos de Bulgaria, pueblos de Francia, pueblos de República Checa y pueblos de Bosnia también. El proyecto nació en 2018 y se hicieron las mayorías de las actividades en Portugal, en Francia, en Italia, pero luego con la pandemia tuvimos que parar todo y los eventos de Bulgaria y de República Checa se hicieron, pero de forma online, o sea, a través de plataformas de internet. Y ahora hemos vuelto con esta última actividad aquí en Cataluña, en Barcelona, donde presentaremos los resultados del proyecto. Y hemos conseguido un libro ilustrado para chicos y chicas, un picture book, luego un festival de cortometrajes, y aquí hoy veremos los ganadores, los primeros tres, y luego dos libros, un Bademekum para los pequeños pueblos que quieren acoger, que quieren recibir inmigrantes, y también un libro de buenas prácticas.